Muy buenos días, preciosa familia. Oye, no exagero, delante de Dios, escúchalo bien, somos de muy alta estima. Él nos mira como sus tesoros, su hechura especial. No se midió cuando nos hizo, mi hermano. Diferentes en todos los aspectos, solamente sobre el género humano puso su imagen y semejanza y capacidad para que personalmente cada uno tome sus decisiones. Emilio Castillo, hoy es un viernes 5 de agosto de 2022 y me vine acá porque los días son bien bendecidos, bien lindos, pero bien calientes también. Aquí estamos, aclaro, virtualmente. Dios te bendiga, te aprecio mucho. Pastoreo la iglesia Bautista Trigy de la ciudad de Brownsville, Texas, en 505 de la Old Alice Road, con el código 78520. Mi hermano, el tema que nos ocupa es que somos hechura de las manos de Dios. Independientemente de cuál es mi presencia, mi presentación delante de Dios, soy algo especial. Y tú también, y cada quien. Amados, hermosos y talentosos. Nada más. ¿Se te ofrece algo más? Amados, hermosos y talentosos. Y hay personas que, de algún modo, piensan que son, pues, personas muy, entiendes, mi hermano, somos conforme Dios trabaje en nuestras vidas. Él es el que nos moldea, el que nos transforma, el que nos hace hermosos. Nos dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo, morando en nosotros, da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, y por lo tanto, muy, muy amados por Él. Al grado que vino a buscarnos, dio su vida por nosotros, y nos redimió. Y nos da ya, desde ahora, la seguridad de vida abundante, vida eterna. Es el caso de un adolescente llamado Mauro. Y él, en su adolescencia, parecía estar muy, muy seguro de sí. Pero él usaba realmente una máscara. En realidad, él era parte de una familia en cuyo entorno había bastante turbulencia, muchos problemas. Él, desesperado por ser aceptado y aprobado, pues, en medio de aquellos problemas familiares, dice él, hasta donde recuerdo, todas las mañanas iba al baño, me paraba frente al espejo, y me maldecía a mí mismo, y me gritaba, eres horrible, y todo lo que pasa en esta casa es por tu culpa. Su autodesprecio, su baja, autobajoestima, continuó hasta que dejó la adolescencia, vino a madurez, 21 años, y Dios le reveló su identidad en Cristo. Era ahora un creyente. Y así, recuerda, me di cuenta de que Dios me amaba y que me amaba incondicionalmente. Y que eso no iba a cambiar, porque Dios no es Dios, ahora sí, mañana no, Dios es un amor eterno, el suyo. Nunca podría comprometer a Dios, no, él ya me amaba desde la fundación del mundo. Esto es algo difícil de entender, pero tiene su base bíblica. Y él nunca, nunca va a rechazar a nadie hechura de sus manos. Si algo quiere, es que le busquemos y que nos relacionemos con él. Con el tiempo, Mauro empezó a volver al espejo, pero ya no veía el cuadro anterior. Ahora, aunque parece algo de vanidad, pero él decía, no estás tan feo, no, no estás tan feo, y eres talentoso, y las cosas que suceden aquí, alguna razón hay, pero no es tu culpa, pero sí tienes una parte muy importante que hacer con tu nueva naturaleza, con tu vida como cristiano. Su experiencia ilustra lo que el Espíritu de Dios hace en el creyente cuando nos libra de todo temor. Nos revela cuán profundamente somos amados por el Dios de amor, cuyo nombre es amor. Él es el que nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Él nos confirma que si creemos en su nombre somos hijos de Dios, no solamente hechura de sus manos, pero hijos de Dios con todos los beneficios que implica esa posición. Dice que si estamos en Cristo, nadie nos podrá separar del amor. Bendito sea su nombre. Como resultado, podemos comenzar a mirarnos correctamente y sin que se nos suba y sin que nos autodespreciemos, pues sí podemos tener una mente renovada y ser positivos y hacer nuestra parte porque el medio en el que vivimos sea algo agradable. Hasta hoy, Mauro susurra esas palabras todos los días allí. Dice que delante de los ojos de Dios, Mauro es muy amado y agrega, pues se vale, Mauro es hermoso y Mauro es talentoso y mi hermano, anímate, tú y yo podemos decir lo mismo. No por nuestro aspecto físico tanto como porque Dios imprime su imagen en nosotros cuando nos ha hecho nuevas criaturas. Dios te bendiga, te aprecio mucho.